¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video, señores. El día de hoy estamos en un juegazo buenísimo. Este se llama 100 mexicanos, dijeron. Si ustedes son mexicanos, seguramente saben qué puta madre estoy hablando. Si no, les explico rápido. Es como un programa de tele en donde te hacen preguntas como de la vida común, de la vida diaria. Y, pues, tú tienes que atinarle a las respuestas más comunes que dan las personas. Entonces, vamos a darle en solitario, porque no tengo amigos. Solito, solito. Y, a ver, el chiste les digo es atinarle a las mejores respuestas. Señor pipipipi, somos la familia Banduki, nosotros. Y, pues, vamos a darle a ver qué tal nos va. Soy medio güey, eh, para esto. Échale, papá. Órale, las respuestas más populares. Suertuki, suertuki, son seis preguntitas. ¿Qué prenda de ropa o accesorio no debes usar cuando vistes casual? ¿Qué prenda de ropa o accesorio no debes usar cuando vistes casual? Pues, este... Pues, un saco, ¿no? A ver, un saco. Un saco, ok, traje. Número dos, muy bien, muy bien. Muy bien, señor Besk. ¿Qué prenda de ropa o accesorio no debes usar? Pues, corbata, güey. Corbata, corbata. Corbata, corbata, perfecto, muy bien. Este... Híjole. ¿Qué prenda de ropa o accesorio no debes usar cuando vistes casual? Pues, zapatos. ¿Zapatos? ¿Ya estará? ¿Zapatos? ¿Zapatos? ¡Claro que sí, madafaka! Ok, perfecto. Llevamos tres. Tres de las seis. Tres de las seis. Va muy bien. ¿Qué prenda de ropa o accesorio no debes usar cuando vistes casual? Este... Híjole, ¿qué otra cosa, güey? Pues, ¿qué te pones cuando vistes formal? Este... Rayos. No sé, no sé, no sé. ¡Ay, no lo sé! ¡Se me acaba el tiempo! Este... No sé. ¡Ah, ah! ¡No sé, güey! ¡Ah, mierda, güey! No sé. Primer strike. ¡Tache, tache, tache! Llevo uno. Tengo tres. A ver. Rayos, rayos, rayos. ¿Qué prenda de ropa o accesorio no debes usar cuando vistes casual? ¡Mierda! ¿Qué no debes...? ¿Qué llevas cuando vas a como a trabajar? Pues, tus zapatitos, tu cinturón. Eso sí te lo pones, ¿no? ¿Relojes? ¿Será reloj así? ¿Un reloj muy fancy? No, ¿verdad? Híjole, voy a poner reloj más porque no se me ocurre otra cosa. Dos strikes. ¡Tache! ¡Shit! Este, tacones. Ah, pero igual son tacones. Vamos a poner a la mierda tacones. Tacones. Tacos. Tacos tacaño. No van a estar tacones. Este, ¿qué se podría hacer? ¿Qué podría hacer? Este... Este... Mierda, mierda, mierda. ¡Joyas, joyas, joyas! ¡Rápido! ¡Joyas! ¡Joyas, joyas, joyas! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Uy! Ahí vamos, ahí vamos. Vamos chido. Nos faltan dos. Nos faltan dos. ¿Qué prende de ropa o accesorio? No debes usar cuando vistes casual. ¿Qué se ponen las mujeres? Este... ¡Ah! Vestido, güey. Vestido. 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 ¿Estará vestido? ¡No! No estuvo vestido. Mierda. Sombrero y smoking. ¡Ay! Rayos. A ver. Siguiente, siguiente. Vamos a la segunda ronda. Puntos al doble. Segunda ronda. Puntos al doble, baby. Y dice así. Menciona una cosa por la que sabes que alguien es doctor solo con verlo. Por su bata, güey. Por su bata. Tú ves su bata y dices, no mames. Ese güey es una pistola. ¡Eh! Les dije por su bata. Menciona una cosa por la que... ¿Cómo se llama esta mierda? Estetoscopio, ¿no? ¿Se llama estetoscopio? Ay, no me acuerdo, güey. El de ese con el que te... Estetoscopio. ¿Se llama estetoscopio? El que te... Esa mierda con la que te escuchan el corazón. Pues no sé. A ver, vamos a poner esa. ¡Uy! Por su estetoscopio. ¡Claro que sí! Ah, la mierda se hackea mi micrófono. Lo siento. Lo mudé sin querer. Este. Menciona una cosa por la que sabes que alguien es doctor. Eh. Menciona una cosa por la que sabes que alguien es doctor. Este... Híjole, no sé, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sabes que es doctor? ¿Por sus libros? ¿Tendrán libros de doctor? No sé. Primer strike. Ok. Este. Rayos, rayos, rayos. No sé. Está difícil. Una cosa por la que sabes que alguien es doctor solo con verlo. Así. Ves a ese cabrón y dices. Es un guapo mamado. ¿Por qué? Híjole, por su bata. Pero pues es que ya sea. Por su ropa. ¿Crees que esté ropa? Ropa interior. A ver, sí. Qué rico. Por su ropa. Pues no se me ocurre. No, pues es la misma. ¡Fuck! ¡Ay, no! Dos strikes. Mierda. Mierda, 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 mierda. Híjole. Una cosa por la que sabes que alguien es doctor solo con verlo. No mames. Ponga en los comentarios. A ver si alguien sabe. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Rápido. Piensa. Piensa. Rápido, rápido, rápido. Por sus lentes. 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 A ver, a la mierda. ¿Lentes? No, no estuvo. ¡Fuck! ¿Qué? A ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cuáles son las respuestas? ¡Oh! Me queda una. Me queda una. Me enseño una cosa por la que... Ok. Rayos, 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 rayos. ¿Por qué será? Este. Por sus... ¡Canas! Porque tiene canas. ¡La mierda! No mames. No va a estar eso. Ay, no se me ocurre nada. Por su forma de escribir. No mames. ¿Eso qué? Por los consejos. ¿Qué mamás es eso? Por sus diplomas y por su consultorio. Ay, qué estupidez. Eso estaba muy difícil. Tercera ronda. Puntos al triple. Puntos al triple, papá. Al triple. Al triple, papá. Y dice así. ¿Cuál es el mejor equipo o club de fútbol del mundo? Pues no sé. ¿Qué es lo que mejor más ponen? Pues el Madrid, ¿no? Real. Madrid. Ahí, güey. Real. ¿Dónde está Real Madrid? Aquí está Real Madrid. ¿Qué? El Barcelona. También siempre están mamando al Barcelona. Al Barcelona, tío. Jolines, macho. Jolines, tío. Jolines, macho. Barcelona. Se escribe con C. Ah, mira. Barcelona fue la 1. Este. ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Cuál es el mejor equipo de fútbol del mundo? Mundial. ¿El de Brasil? ¿Cómo se llama? F. F.C.B. ¿Cómo se llama, güey? Híjole, no sé, güey. Ah, no. El River, güey. El River también. El River. ¿Se escribe así? ¿River Play? ¿O no? Verga, y si no escribe así, ya la cagué. River Strike. No sé si escribe así para empezar. Este. Otro equipo de fútbol del mundo. Pues el Liverpool, ¿no? Liverpool. A ver. ¡Puse Liverpool! ¡Qué pendejo, güey! Me faltó la... ¡Fuck! ¿Por qué soy tan estúpido? Díganmelo. Ay, ya la voy a cagar, güey. Liverpool. No mames. ¿Quién sabe qué mierda está poniendo? Quiero suscribir. Liverpool. Ahí está. A ver. Si no, esta ya la cagué, tío. No mames. No estuvo. El Bayern Munich. El América, güey. Véjense a la verga. ¿Qué pones del mundo en la América? El Chivas del Cruz Azul. Véjense a la... Eso que ganó la América, eh. Por cierto. No mames, papi. ¡Vámonos a dinero rápido! ¡Vámonos a caquetear! O sea, verga, güey. No sé ni cómo pasé. No sé ni cómo pasé. A ver. Tienes 50 segundos para contestar 5 preguntas. Si no sabes una, puedes saltarla. Y al final, si hay tiempo, regresamos a ella. Estamos buscando las respuestas más populares, ya que se necesitan 100 puntos para ganar. Ok. 100. 100 puntitos. Órale. Échale, papá. Échale. Menciona un alimento que contiene mucha fibra. Pues el cereal. El cereal, el cereal. Menciona un animal peligroso que la gente tiene como mascota. Las serpientes. Serpientes. Este, ¿cómo demuestras a los tuyos que los recuerdas cuando estás de viaje? Con una postal. Con una postal. Este, ¿qué haces antes de irte a dormir? Cenar. Que es malísimo, pero no me importa. ¿Qué trabajo del hogar es el más molesto? Limpiar. Limpiar baños, limpiar baños. A ver. Vamos a ver cómo te ve. Está, está, está. Cereal 0, no mames. Si el cereal tiene mucha fibra, ¿no? Ah, pues muy bien. Esa es la respuesta más popular. Ándale, papá. La más popular. 15, ok, va, va, va. Cenar, ok. 72. Necesito 100, güey. Ya pasé. Ah, pues muy bien. Esa es la respuesta más popular. ¡Ay, puto! 108 puntos. Felicidades, ya ganaste. Ay, papá, he ganado. Familia Banduki ha ganado. Gané a huevos, señores. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar con este. Con este super, super video. Espero que les haya gustado. Y aunque se hackee mi cámara y todo eso, no importa. Este, ya saben que si les gustó, no olviden dejar su like y también seguirme en mi Twitter. Si quieren una peluca así como la mía, tan suculenta, dejen su like. Dejen su like y se las voy a regalar, se las voy a regalar a ustedes. Bueno, señores, nos vemos. Cuídense mucho. Pásenla chingón. Siganme en Twitter. Y nos vemos después. Bye. Yo, yo, yo quiero tomar agüita de coco. Estoy de sed. Y mente, cata, vaya a tomar caldo de inguíres, eh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué chancho, ese! ¡Ah! 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 ¡Gracias!